Aquí lo que estoy pidiendo es calcular la corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3 Pero también es cierto que la suma de los voltas es igual a 0 Aquí, para comenzar a conocer lo que es la corriente 3 Tenemos que es igual a la suma de la corriente 1 más la corriente 2 La corriente 3 es la que va a ir bajando sobre la resistencia Que debe ser muy diferente Aquí voy con todo esto Tenemos varias resistencias Y en estas resistencias debe de pasar una corriente No puede ser la corriente total que tenemos Debe de consumirse un voltaje, una corriente, una resistencia por cada una de ellas Eso es lo que está bien de ver Y aquí, bueno, se lo puse para encontrar las mallas Lo que se puso de diferentes colores Tenemos la malla 1 Para la malla 1 es la suma de los voltajes Que es igual a corriente por la resistencia En la malla 1 que tenemos allá Tenemos lo que es los 2 voltios que tenemos de este lado Más los 4 voltios que tenemos aquí ¿Dónde? Pues muy sencillo Los 2 voltios y los 4 voltios que tenemos ¿Vale? Bien, ¿sabes, doctora? Tenemos lo que es la corriente 1 Que es la que vamos a sacar Con primero la resistencia 1 Más La corriente 1 con La resistencia 3 ¿Sí? Tenemos esa resistencia también Ahorita no estoy contando esta resistencia Porque me está indicando la corriente Que la corriente 1 con corriente 3 ¿Sí? Aquí esto me interesa En un fenómeno con lo que es la primera malla ¿Vale? Esto es Dice que para encontrar la corriente 3 Que es igual a lo que te deseamos La suma de corriente 1 más la corriente 2 Entonces corriente 1 más la corriente 2 ¿Sí? Que sería mi 3 Por la resistencia 2 Bien, luego 2 más 4 Son 6 voltios ¿Vale? Ok Luego, ¿qué es lo que hacemos aquí? Pues bueno Nos organizamos, ¿no? Tenemos corriente 1 Resistencia 1 más Lo que es la corriente 1 Más la corriente 3 más Y ahora sí Lo que hacemos es Ya que está multiplicando esto Pues simplemente lo separo ¿No? Aquí Tengo lo que es Mi corriente 1 Por la resistencia 2 Más Lo que me está sumando Corriente 2 Por la corriente 2 Aquí lo que hice fue Desglosar la ecuación ¿Sí? Para que obviamente la podamos encontrar Y luego Ya teniendo la ecuación de esta manera Lo que hago es Sacar términos semejantes ¿Sí? Mis términos semejantes Para corriente 1 Y mis términos no semejantes Para corriente 2 Aquí voy con todo esto Muy fácil Tengo lo que es Corriente 1 Que tengo Resistencia 2 Corriente 1 Tengo otra resistencia 2 Y corriente 1 Que tengo otra resistencia Que en este caso Vale 4 o 2 Entonces Entonces todos los que son corriente 1 Voy a sumar Entonces las resistencias que existen En este caso son 2 más 2 Son 4 Más 4 Son 8 Corriente 1 Por los 8 ohms Más Voy a ver cuántas existen En la corriente 2 Si existieran Si existieran más en la corriente 2 Pues obviamente La sumir Si no Como nada más tengo esta de 4 ohms Yo digo que es la corriente 2 Por los 4 ohms Aquí tengo lo que es mi primera malla Como mi primera ecuación de la primera malla Si Ahora Para la malla número 2 Igual La inspiratoria de voltajes Igual a lo que es la corriente Por la resistencia Y bueno La malla 2 Tenemos 2 voltios Y tenemos 4 voltios Si Aquí tenemos La resistencia Para mi corriente 2 Voy a manejar Mi resistencia 4 Que es la que está aquí Más la corriente 2 Por lo que es mi resistencia 5 Que es la que está aquí abajo Si Esto es lo que voy a ir a afectarlo Pero también voy a considerar La resistencia Entonces Más Sería La corriente 1 Más la corriente 2 Que es lo que hice pues Poner la corriente 1 Más la corriente 2 Por lo que es la resistencia Si Que en este caso La resistencia es la resistencia 2 Que esto me va a dar Nuevamente la corriente número 3 Vale Y hago exactamente lo mismo Genero lo que es mi desglose Aquí lo que voy a desglose Es corriente 2 Más lo que es ¿Cuánto vale R4? 3 3 Más la corriente 2 ¿Cuánto vale R5? 1 Más Y aquí lo estoy desgloseando Es en este caso La corriente 1 Por En este caso ¿Cuánto vale R2? 4 4 Más Lo que sería La corriente 2 Por ¿Cuánto vale? 4 Y lo estoy desgloseando Completamente Y hago exactamente lo mismo Genero mis términos semejantes Aquí mis términos semejantes Al final tengo la corriente 2 Más los 8 ohms Más la corriente 1 Más los 4 ohms Que en este caso estoy generando O tengo solamente en el dispositivo Con el circuito ¿Sí? Y ahí con esto ya tengo Mi siguiente ecuación Ya tengo mi siguiente ecuación Aquí se puede reducir términos Vale Para Ya tengo las dos mallas Teniendo las dos mallas Puedo encontrar Lo que dice la primera Que me está pidiendo Para este pensamento ¿Sí? Aquí para ellos Tengo la malla 1 ¿Sí? Tengo los 6 ohms Tengo la corriente 1 Que este 8 ohms El primero Más La corriente 2 Por los 4 ohms ¿Sí? La malla nos queda La que acabamos de obtener Es el igualcio Que es igual a la corriente 2 Con la solución Más La corriente 1 Con los 4 ohms Y pues aquí lo vamos a hacer Por método de igualación Dije Mi método de igualación Dice 1 Va a ser igual a 2 Por lo tanto Puedo agarrar cualquiera De las dos fórmulas Que tengo Y yo en este caso Pues este Voy a Voy a tomar Lo que es la igualación La igualación es Tengo ambas fórmulas O sea que esta fórmula Que tengo aquí La voy a pasar De aquel lado Obviamente Los 6 voltios No los estoy manejando Porque solamente Me voy a dejar Lo que tengo Aquí ¿Sí? Esto es lo que me interesa Entonces Tengo La corriente 1 Por los 8 ohms Más La corriente 1 Por los 4 ohms Luego es igual Es igual a la corriente 2 Por los 8 ohms Más La corriente 1 Por los 4 ¿Sí? Tengo mi ecuación Y ahí lo que tengo que hacer Probablemente Tengo que reducir Mis términos Y alinear Y alinear Todas las corrientes 1 Los 4 ohms Los 4 ohms En este caso 8 más 4 8 más 4 8 más 4 12 ohms Y 1 es igual A 12 ohms Por lo tanto Aquí O sea ¿Qué tengo que sacar? La corriente ¿Cómo la saco? La corriente ¿Votaje? La corriente La corriente Entonces tengo Los 6 voltios Entre Los 12 ohms Que acabo de obtener aquí ¿Sí? Aquí lo único que hice Fue un simple despeje ¿Vale? Y a la hora De hacer este despeje Me sale Que es 0.5 amperes ¿Sí? Y como 1 y 1 es igual a Y 2 Por lo tanto Y 2 va a ser 0.5 amperes Pero ahora Quiero saber ¿Cuál es la Y 3? ¿Qué es la sumatoria? ¿Sí? ¿Qué es la sumatoria? Entonces lo que hice aquí Fue Y 3 igual a 0.5 amperes El primero 0.5 amperes Menos de 1 Me da 1 amperes Por lo tanto Mi corriente En este circuito Es de 1 amperes 1000 Mi corriente 3 Pregunta ¿Ya con esto Yo podré sacar Otros datos? Sí ¿Sí? Entonces a lo mejor Si podría pedir potencia O algún otro dato Si lo podemos sacar Por el momento La parte de mayas Pues obviamente Sería de esta ¿Vale? ¿Preguntas? ¿Vale? ¿Sí? ¿Vale? Gracias Gracias.